¿Sabes cuánto mide el Monte Everest? Sean ustedes bienvenidos al Mundo de las Curiosidades aquí en La Verdad del Centro. Este monte tiene una altura de 8,848 metros, casi 10 veces lo que mide el Burj Khalifa, el rascacielos más grande del mundo. Yo soy Marcos Luna y te invito a que continúes en el Mundo de las Curiosidades en nuestra página La Verdad del Centro y en nuestras redes sociales. Gracias.